Un equipo donde todo el plantel esté comprometido es uno de los pilares que el técnico Omar Rollero destaca para tener una segunda vuelta del campeonato más productiva. Porque la inconstancia no se puede dar en un equipo de fútbol por hacer un planteo de una forma y luego ir a jugar otro partido, hacer un planteo tal vez que se sale algo diferente. No, hay un tema de compromiso. Y yo estoy trabajando con compromiso acá y seguiré trabajando con compromiso hasta donde se pueda. Y eso es lo que le estoy pidiendo a todos. Porque el compromiso en este deporte no puede ser de solamente, si somos 30 no pueden ser de 28, tienen que ser de todos los 30. Los generales se reciben este sábado a las 7 de la noche a Jícara Alcercova en el Estadio Municipal, un reducto donde los resultados fueron poco positivos en el primer tramo del campeonato. Las cosas en la cancha, hay muchas cosas que siempre hay que corregir, inclusive cuando se da un resultado positivo. Se remarcan aún más cuando se pierde. Pero yo creo que hay algo muy importante que hay que corregir y hay un tema de comportamientos, me parece a mí. Estoy completamente seguro de ello y es por lo cual hemos venido trabajando todos estos días atrás. Los generaleños suman 12 puntos en el torneo y son novenos en el certamen.